Jonathan, gracias. Deportivo Cali y América se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Colombia de fútbol. La mala noticia es que, por estar sancionados, tendrán que hacerlo en estadios vacíos. Los equipos vallecaucanos disputaron los partidos de vuelta por los octavos de final de la Copa Colombia. América de Cali logró clasificar a la siguiente ronda luego de empatar sin goles con Río Negro Águilas y después de un resultado de 1 por 0 en el partido de día. Con un planteamiento distinto a los anteriores del técnico Hernán Torres, ya que probó jugadores que llegaron como refuerzos y hasta ahora habían tenido pocos minutos como Luis Tipton, Elkin Blanco y Alejandro Bernal. El equipo rojo salió con una idea defensiva y eso le dio resultado. Dejó su barco en cero y logró la clasificación. Río Negro no pudo concretar las pocas ocasiones claras que tuvo y se queda en el camino del título copero. Por su parte, el Deportivo Cali esperó hasta los minutos finales del compromiso para asegurar su cupo a los cuartos de final de la Copa Colombia, venciendo tres goles por uno al Cúcuta Deportivo en el Estadio de Palmaseca. Con goles de Jefferson Duque y dos de Cristian Rivera, el equipo verde y blanco logró la victoria para el equipo motilón, anotó el volante de Jonathan Pérez. El cuadro visitante no llegó a especular y con fútbol buscó hacerle daño al conjunto de Héctor Cárdenas, queriendo sacar provecho del regular momento de los verdes y que la serie estaba empatada a tres goles, pero fueron los azucareros los que lograron el tiquete a la siguiente ronda. Con estos resultados, los dos equipos se deberán enfrentar en la siguiente ronda. Los cuartos de final de la Copa Águila y estos dos partidos se llevarán a cabo sin público en sus respectivos estadios.